Esto es tremendo trancón que se vive aquí en estos momentos ahora en la prolongación de la avenida de Libertador con la troncal del Caribe un flujo muy lento de vehículos tanto los que van como los que vienen de la vía de Bonda hacia la ciudad de Santa Marta en la prolongación de la avenida Libertador aquí podemos apreciar a lo largo y ancho de toda la avenida la cantidad de vehículos que están en un flujo muy lento lento, lento, lento esta es la prolongación de la avenida Libertador aquí exactamente frente al parque del agua de este lado giramos y nos encontramos con la misma prolongación de la avenida Libertador pero ya con la troncal del Caribe la glorieta haría falta como los policías para que regulen el tránsito luego el tránsito luego no se alcanzan a ver ni apreciar en estos momentos ambos carriles de ida y vuelta totalmente llenos si se mueve un poco quítate el garfante que lleva una moto y ya lo uniformador desde aquí desde la prolongación de la avenida Libertador entrada al Líbano troncal del Caribe al linda al linda al linda Gracias.